En el inicio de la pintura, yo creo que siempre yo fui bueno para el dibujo, desde niño, en el colegio. Más o menos a los 18 años, empecé a pintar al óleo y el primer cuadro que hice, lo hice con unos colores que le saqué a mi padre, porque mi padre también pintaba. Hice unos cuadros muy buenos, y tenía pintura, entonces yo le saqué dos colores, azul y blanco, y pinté el primer cuadro al óleo, y lo hice con el dedo y con un palo de fósforo, y en una noche de tempestad. Y ahí ya empecé a entusiasmarme, y empecé a comprar pinturas, colores, empecé a pintar con colores. Pintaba en cartones primero, después empecé a prepararme las telas, y empecé poco a poco, y después ya me empezaron a conocer algunas personas, incluso yo vendía algunos cuadros. Lo hacía, y un hermano me los vendía. Después me empezaron a invitar a participar en exposiciones colectivas, acá en San Fernando. Tuve la oportunidad de presentarme en varias exposiciones, entre pintores de aquí de la zona. Sí, tuve la oportunidad también de presentarme con pintores como Pacífico Altamirano, Javi Vituba, un pintor de Alegría, un pintor de San Felipe, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Pintor curicano, en fin. Una exposición de pintores ya reconocidos nacionalmente. Me acuerdo que los cuadros míos gustaron mucho, al público, y vendigarlos. Bueno, yo creo que el éxito tampoco no es tanto de vender, pero lo importante es que gustaron mucho. A la gente le gustaron mucho mi cuadro. A pesar que yo estaba participando con gente ya reconocida nacionalmente y mundialmente. y así he seguido pintando de a poco y de a poco. Y he trabajado en muchas cosas nada que ver con la pintura. He trabajado, por ejemplo, en mecánica de máquinas fotográficas, porque a mí me gusta de todo un poco, reparando máquinas cinematográficas, proyectoras, en fin. Estuve también practicando en cine, hice cursos de cine, de fotografía. Me hice mis propias máquinas fotográficas, ampliadoras y todo. Y todavía tengo máquinas esas por mí, guardadas, aunque están un poco viejas. Trabajé en la televisión, trabajé muchos años en Canal 9 de Televisión, en Canal 7. Y ahí siempre estuve trabajando en arte, haciendo paisajes. Todo el arte de la escenografía, porque además de paisajes, también a veces hay que hacer trabajo en acrílico, trabajo en plumaví, trabajo en cartón, por ejemplo, por ejemplo, esculturas. Ahí se hacen muchos efectos, muchas cosas, mecanismos, cosas que se podrían llamar efectos especiales. en el campo, y aquí me entretengo, renuncié a todas las pegas, porque preferí venirme para acá, estar tranquilo. me salió el extranjero, me he hecho exposiciones afuera, en Aruba, he participado en exposiciones colectivas en Ecuador. Bueno, creo que voy a seguir haciendo el empeño, a veces alguna vez logro llegar más arriba. Uno no pinta tanto porque le gusta pintar, sino que porque le gusta grabar la naturaleza en la tela, porque uno, yo soy muy amante de la... del paisaje, especialmente en la montaña, la montaña nevada, el mar, el agua, en fin. Me gusta pintar personajes, pintar flores, marinas. Me gusta un poco. Ignacio Vivela nace en Lancagua en junio de 1929. Desde pequeño tuvo afición al arte, especialmente al dibujo y la pintura. Rodeado de un paraje de bellos contrastes y centenarias casonas que reflejaban las vidas apacibles de la gente de campo, el joven artista empieza a dar sus primeras incursiones en el arte, reflejando los matices de su tierra. En su juventud ingresa a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde paralelamente toma cursos de cine y fotografía en la Universidad Católica. En el año 1962 ingresa a trabajar en la naciente televisión chilena, empezando como escenógrafo en Canal 9 y luego como realizador artístico en Canal Nacional. Luego decide volver a Angostura, donde despliega su ingenio creativo con las actividades agrícolas. Ahí, acrecienta su interés por la ciencia y el estudio de los fenómenos naturales. Actualmente, reside en esta localidad cuna de sus grandes inspiraciones, que lo han puesto en un sitial de importancia dentro de la plástica nacional y un promisorio mercado internacional. En su trayectoria como escenógrafo de la televisión, realiza diversos montajes para los teleteatros, que en aquella oportunidad se realizaban en directo. Célebres fueron sus trabajos para los teleteatros como Martín Rivas, La Pérgola de las Flores, La Batalla de la Concepción, entre otras, demostrando así su gran ingenio y creatividad. La Pérgola de la Concepción, la Pérgola de la Concepción, La Pérgola de la Concepción,